Rodeados de montañas de desechos, los hijos de los Zabalín, los basureros del Cairo, aprenden matemáticas gracias a los recipientes de champú que recogen de los desperdicios, en un proyecto que quiere romper el ciclo de pobreza. Hace seis años, el 65% de los menores de 20 años eran alfabetos, porque ayudaban a sus padres en la recogida y separación de la basura. Explica este hijo de basureros y director de la Asociación de Servicios Medioambientales, el espíritu de la juventud. Entre estos muros, los niños del barrio aprenden a leer y escribir en árabe y nociones básicas de matemáticas, a la vez que reciben un sueldo por reciclar recipientes de champú. También reciben lecciones de dibujo, teatro, salud y un programa de reciclaje para conocer los recipientes y saber separarlos. Los Zabalín recogen aproximadamente el 95% de las 14.000 toneladas diarias que se producen en el Cairo y el 80% de ese trabajo es manual. Rodeado de moscas y entre contenedores de basura, pequeños y mayores continúan seleccionando y separando los residuos en los barajes o los patios a unos metros de sus viviendas.